Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Estiliano Hurtado, docente de gastronomía de Confamo. El día de hoy quiero compartir con ustedes una receta de ceviche vegetariano. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Queso parmesano, cebolla de huevo morada, champiñones, aguacate, maracuyá, mango tomi, plátano verde, ají dulce, cilantro, limón criollo, salsa de tomate, pimienta, orégano y sal. Picamos nuestros ingredientes. Bueno, en este momento vamos a hacer un crocante de parmesano. ¿Qué debemos hacer? Cogemos un puñadito, la sartén está a buena temperatura y agregamos. Vamos esparciendo bien para que nos quede buen tamaño. Listo. En este caso vamos a tratar de que nos quede como un nidito. Entonces, lo dejamos ahí hasta que forme una costica por el otro lado. Cuando forme una costica por el otro lado lo vamos a voltear. Como nos damos cuenta que ya está listo, cuando lo empezamos a tocar y el solito se empieza a muerder. O se empieza a despegar. Listo. Ya se me está volviendo la costica. Lo dejamos ahí hasta que se nos duele por el otro lado. Vamos a coger un platico, un vasito, una coquita, lo que tengan en la casa. Y así vamos a hacer la canastica. Apagamos, cogemos por acá. Vamos a coger un poquito. Vamos a retirarlo. Y la vamos a poner sobre nuestro platico. Y le vamos a hacer un poquito de presión. Y lo dejamos ahí hasta que se enfríe. Ahí ya tenemos nuestra canastica de parmesano con nuestro crocante de parmesano. Seguimos con nuestro procedimiento. Pusimos en una cartel buena cantidad de aceite. Lo ideal es que nos cubra nuestros chips de plátano. Entonces, cuando ya el aceite está a temperatura, a buena temperatura, lo ideal es que cuando pongan la manito, sientan el calor y no aguanten más de 5 segundos. Ahí está buena temperatura. Los que tengan un termómetro, pues lo pueden tomar la temperatura de que esté a 180 grados. Entonces, agregamos los chips. Y los dejamos fritar. Lo ideal es que estén doraditos. Y con la ayuda de unas pinzas, los vamos volteando. Muy importante no dejarlo esquimado. Estar pendientes. Un saludo es el que a veces que se vielleicht es un tipo de presión. Y con la ayuda de unos tantes. 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 otra volteadita para que se frite el cabecito y listo, ya que lo están empezando a poner por los lados con un color más cabecito, ese es el punto, los vamos a apagar y ya los vamos a retirar, ya están listos nuestros chiles de plátano, lo ideal es cortarlos delgaditos ya tenemos todo nuestro misampla listo, en este caso acá están todos los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro ceviche, vamos a empezar, primero agregamos la cebolla, vamos a agregar dos cucharaditas de cebolla, luego los champiñones, dos cucharaditas de champiñones, listo, vamos a agregar nuestro ají dulce, seguimos con el mango, nuestra salsa de tomate, dejamos … no he apartado … el limón … revelamos… el suceo … las echamos … y no falta… el silencio …нем neto … ein程… 91 … Agregamos solo la mitad del cilantro y empezamos a mezclar. Agregamos pimienta al gusto, orégano al gusto, sal al gusto y una cucharadita o media cucharadita de azúcar morena para realzar sabores. Ahí ya nos quedó. Bueno, ahora vamos a realizar nuestro emplatado. Acá ya tenemos previamente un emplatado hecho. Entonces, vamos a coger nuestro crocante de parmesano y lo colocamos. Listo, vamos a poner el relleno. Vamos a colocar nuestro aguacate. Colocamos nuestro chip de plátano en el centro para que no nos vayan a caer. Así quedó nuestro plato del día. Espero les haya gustado. Pónganlo en práctica en sus casas y recuerden que lo ideal es quedarte en casa. Hasta una próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!